De vuelta en EN Meridiano. Miren, todos sabemos que durante los últimos dos años el mundo ha estado impactado por una inflación que ha afectado a todas las economías y que de igual manera todos los bancos centrales se han visto compelidos a aplicar una agresiva política monetaria restrictiva que se ha manifestado especialmente en el incremento de la tasa de interés de referencia. Por ejemplo, la República Dominicana para diciembre estaba en un 3% y el Banco Central ha venido haciendo de manera recurrente, ya ha hecho como 6, 7 incrementos y el último incremento que lo hizo hace alrededor de un mes, mes y medio, fue de, la llevó a 8.5. O sea, pasó de 3% a 8.5. Sin embargo, en el día de ayer, la Junta Monetaria que encabeza Valdés Albizu, revisó el desempeño de la economía dominicana en materia de control de la inflación. Recordar que en los últimos tres meses ha venido, aunque sea en poco margen, pero ha venido cediendo la inflación y ha venido disminuyendo la inflación. Pues entonces, como el gobernador del Banco Central, como la Junta Monetaria, el equipo económico del gobierno ha visto que la economía va cediendo en materia de inflación, decidió mantener invariable la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia y se va a mantener en 8.5%. Ese es, por supuesto, un mensaje muy positivo que indica que ya las variables macroeconómicas, especialmente la más importante que es la inflación, ya está empezando a ceder. Eso también se manifiesta porque es la denominada inflación internacional que se expresa en el incremento de los commodities, como es el caso del petróleo, como es el caso de la materia prima, el sorbo, el maíz y todas las materias primas que se utilizan para la producción de alimentos han venido disminuyendo. También el flete, o sea, el precio del transporte aéreo y por vía marítima ha disminuido en más de un 50%. Eso quiere decir que la denominada inflación importada ha empezado a ceder. Recordemos que aparte de la aplicación de una política monetaria para controlar la inflación subyacente, también el Banco Central de la República Dominicana tiene que estar atento a las decisiones monetarias que apliquen los bancos centrales de las economías más importantes, como es el caso del euro en la Unión Europea, el caso de la libre esterlina en Inglaterra, el caso del yen en la China y el caso, y muy especial, porque es nuestro principal socio comercial con el que tenemos una ineludible vinculación económica y comercial y financiera y de todos los Estados Unidos, el dólar, la política monetaria que esté aplicando la Reserva Federal. Pues en el día de hoy salió una información que indica que en el mes de octubre la inflación de los Estados Unidos ha cedido. Ha habido una tímida pero importante disminución de la tasa de interés. Lo que quiere decir que contrario a como se pensaba, es posible que que ahora en el mes de diciembre no haya una revisión de la tasa de referencia de los Estados Unidos para incrementar la tasa de interés. Lo que le permite al Banco Central no tener que presionar la tasa de interés. Y evidentemente esa es una gran noticia. Y entonces, como la tasa de interés, o mejor dicho, la inflación de los Estados Unidos está cediendo y parece que no habrá un nuevo incremento de la tasa de referencia norteamericana, eso podría implicar que el año que viene, del cual se habían hecho proyecciones haciagas de que la inflación iba a seguir perturbando la economía mundial y de que los bancos centrales de las principales economías iban a seguir aplicando una política monetaria restrictiva, iban a endurecer la política monetaria y eso iba a provocar una ralentización de la economía mundial y hasta una disminución del crecimiento de la economía mundial, lo cual iba a impactar indefectiblemente a la economía dominicana, especialmente porque si la economía norteamericana tiene altos niveles de inflación y bajos niveles de crecimiento, eso se refleja en igual magnitud en la República Dominicana. Como dicen, cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Entonces, de igual manera, cuando a la economía norteamericana le va bien, a nosotros nos va súper bien. De acuerdo a lo que está pasando o a lo que se ha visto en el mes de octubre y lo que va del mes de noviembre en Estados Unidos, es posible que los organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, las empresas calificadoras de riesgo hagan una revisión de las proyecciones de los Estados Unidos y como la inflación esté bajando, entonces auguren una inflación más baja y un mayor crecimiento económico. Los que nos permiten nosotros también proyectar que la economía dominicana podría tener un mejor desempeño de lo que se había establecido y de lo que se había proyectado tanto el Banco Mundial como los organismos internacionales. Ojalá que esto sea tal y como lo hemos comentado en este momento. Finaliza por el día de hoy EN Televisión y el Mundo de Décimo. Nos vemos la próxima semana ya con el general Freddy Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!